Muchachos, ¿cómo te sientes en estar aquí en Los Ángeles promocionando su música? Muy contentos. Yo pienso que andamos muy motivados. Estamos viviendo un sueño por aquí. Estamos en el paseo de Hollywood haciendo entrevistas. Imagínate cómo te sentirías tú también si estuvieras en nuestros zapatos. En lo grande. ¿Vimos ahí a un fan de Lakers o cómo es eso? No, no soy muy fanático del básquetbol, pero sí, sí me gustan los Lakers, ¿cómo no? A ver un poco, sabemos que tienen los temas con 5 millones ahí. ¿Cómo se siente cuando pegaron el primer millón ahí en una canción? ¿Cómo se sintieron? No, pues fue muy emotivo, increíble. Ahí tú empiezas a ver todos los sacrificios que haces día con día en esta carrera, que son bastantes. Y pues nada, bien agradecidos. Hablando de sacrificio, ¿qué sacrificio dijeras que fue más duro? ¿Dejar a la familia por esto? ¿O cuál ha sido el sacrificio más grande? Dejar a mi, no ver a mi hijo como yo quisiera. Perderme muchas cosas de vivir con él. Yo siento que mi primo tiene sus hijas, igual también él. No ver a su familia. Y pues también a sus papás, sus mamás, fechas, amigos, hasta la novia pierde esas veces. Entonces, son cosas que tienes que dejar a un lado y enfocarte en la carrera. Hablando del nombre, cuando dijeron marca registrada, ¿no? ¿Sí registraron el nombre o se lo registraron? No, no, sí, está 100% registrado y es una marca que no cualquiera va a tener, por eso se llama marca registrada. ¿Y ya no se la pueden quitar ahí a alguien? No, hombre, ¿qué me la van a quitar? Nos agarramos a... ya te la sabes. Gracias, muchachos. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.